En las últimas dos semanas, buena parte de nosotros los porteños y ni que hablar los turistas que venían a Buenos Aires se sorprendían al pasar por Corrientes y Nuevo de Julio, ¿no? En el obelisco. Foto rara. Foto al obelisco y al obelisco descabezado. Aquí hablamos entre la noche y largamente de qué habían hecho. Era una intervención artística de un artista nacional que había tapado al obelisco. Este fin de semana, el domingo, bien de madrugada, sacaron esa cúpula. Fuimos con el dron a ver efectivamente cómo está hecho ese truco. Esta historia empezó el 20 de septiembre. Los porteños nos levantamos y notamos que al símbolo máximo de la ciudad de Buenos Aires les faltaba una parte y no cualquiera. Les faltaba la punta directamente al obelisco. Todos tardamos varios días en darnos cuenta de que lo que había pasado acá era una intervención artística. El responsable se llama Leandro Erlich. Es un artista argentino experto en hacer este tipo de intervenciones. La punta del obelisco está todavía, hasta dentro de unos minutos, ahí. Lo que en realidad hicieron fue, con estas grúas portentosas, ponerle un capuchón al obelisco. Esto está terminando ahora, casi 15 días después. Con esta grúa que tenemos detrás nuestro, es una grúa telescópica de 400 toneladas, vamos a hacer la toma del capuchón, lo vamos a despegar de la parte superior del obelisco y proceder luego a descenderlo, bajarlo y retirarlo en forma definitiva. Ven ahora el truco, cómo funciona. Ahí arriba, en realidad, está la punta del obelisco. Ese capuchón pesa 3 toneladas. Es una estructura de hierro, simula el hormigón y los ladrillos del obelisco. Y ahí arriba están ahora los obreros, cuya misión es enganchar a la grúa, la falsa punta esa, y sacarla. Que se están divirtiendo ellos también con el dron, ¿eh? Y llegó a su fin la intervención artística. Ahora sí, están sacando definitivamente con una grúa ese capuchón. Está, por supuesto, acortado el tránsito en la avenida Corrientes y la grúa está puesta de costado porque no puede estar sobre la calle Corrientes porque abajo circula el subte. Hay en total 30 personas trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Para poder hacer eso, se subieron unas cuantas personas al obelisco, salieron por las ventanas, estaban protegidos por ese capuchón y engancharon a la grúa con correas, no sé cuál es el nombre técnico de eso, con correas esa falsa cúpula a la grúa. Y ahora la grúa la está por fin dejando en el piso. Tranquilidad para muchos, ¿eh? Que otra vez el obelisco vuelve a ser el obelisco, sin nada raro. ¿Y cómo les gusta más? ¿Con punta o sin punta? No, capo, vamos a ver. Original. ¿Só porteños ustedes, no? No, no, no. ¿Dónde son? No, 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 no. Ah, porque querían la foto con el obelisco completo. ¿Vieron que le sacaron la punta? Sí, sí. ¿Les gustó? Mucho. ¿Sí? Muy interesante. ¿Les gusta más el obelisco a Aurel le sacaron la punta? ¿Les gusta más el obelisco original o el que estaba antes? La original. La original. Ah, el original. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y ya está? ¿Y San se acabó? ¿Ahí está? ¿Qué es? Es fenólico, de dos. ¿Y qué es esto? Aglomerado. ¿Aglomerado? Ah, ¿no era hormigón esto? No, fíjate, mirá acá. Ahora cuando lo apoyan... Ah, mirá acá. Está acá con la parada. ¿Y por qué pesa tres toneladas? Por la estructura que tiene ahí. ¿El de hierro? La estructura de hierro es la de tres toneladas. Mirá, yo sí estoy tocando la punta. Este sí estuvo arriba, ¿eh? No es el del Malva, ¿eh? Este estuvo arriba en serio. ¿Por qué tardaron desde que lo engancharon hasta que bajó? Y porque hay que liberar todo el sistema de fijación y hay que empezar a levantarlo muy despacito para evitar que se mueva porque arriba están las cámaras, está el pararrayo y el viento te lo mueve. Ahí arriba debe haber bastante... Cámaras, pararrayos, eso no se tocó nada. No, no se tocó nada. Eso está tal cual está. Fin, entonces, para esta aventura del obelisco. Una de las múltiples, quizás, cientos de intervenciones artísticas que se han hecho sobre el obelisco. Vuelve la normalidad a Corrientes y 9 de Julio. ¡Arigo! 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 ¡Arigo!